Livia Brito tiene que madurar. Todos aquellos que se hayan sentido f***idos, lo siento mucho. Pues esos actores que se violen contra el público. A mí me puede decir lo que se me dé la gana, lo que se me resbala. Tienen que tener cuidado porque obviamente tienen que presentarse. Por andar abriendo la boca y dando su opinión sin que se la pidan, parece que Carlos Bonavides, mejor conocido como Huicho Domínguez, ahora sí se quedará sin trabajo. Y todo es debido a la responsabilidad de Livia Brito. Pero recientemente a través de una entrevista, por alguna razón Carlos Bonavides opinó acerca de la actriz cubana. Él aseguró que a Livia le hace falta madurar mucho y que le den una pincelada de humildad. El actor de 81 años de edad externó una invitación a sus demás compañeros a llevar una relación cordial con los fotógrafos, paparazzis y reporteros de la farándula. Él específicamente habló del caso de Livia Brito, quien desde hace más de dos años aún tiene un proceso legal. Por haberse ido físicamente en contra del fotógrafo Ernesto Cepeda. Y es que en esa entrevista Carlos Bonavides mencionó, Yo hago una invitación a todos los compañeros, esos que cachet*** y que p***, porque parece que se les va la vida en dar una entrevista. Yo creo que ya es tiempo de respetarnos mutuamente. Que este... Que les va la vida en dar una entrevista. Sobre la actriz cubana, quien de hecho también tuvo un fuerte contratiempo con un reportero del programa Ventaneando, el actor sí mostró respeto, pero aún así le quiso mandar unas cuantas palabras a Livia que decían así. Yo admiro mucho a Livia Brito por su belleza, admiro que tiene la juventud y... Es una gran actriz, una dama que respeto mucho. Seguramente por su edad todavía tiene que madurar, para darse cuenta que ninguna mujer, por más guapa que sea, es la última Coca-Cola en el desierto. Ninguna mujer, por más guapa que sea, es la última Coca-Cola del desierto. Bonavides puso el ejemplo de muchísimas mujeres exitosas, hermosísimas, que tristemente perdieron la vida. Y aunque no dijo nombres, sí dijo que la apariencia física. Es lo de menos cuando la actitud de una persona, es lo que más habla de uno. Ya después de estas palabras, el conocido Huicho Domínguez le quiso dedicar un mensaje a Livia, deseándole lo mejor a la actriz polémica. Con sus propias palabras, Carlos Bonavides mencionó, Yo creo que va a salir de todos sus problemas. Ella me merece todo el respeto como actriz, como dama, mis respetos. Y ojalá salga de sus problemas con inteligencia y con respeto. Ella me merece todo el respeto como actriz, como dama, Carlos Bonavides es conocido por la gran carrera artística que ha tenido a lo largo de los años. Y también por dar opinión, cuando ni siquiera se la preguntan. Por esta razón, al quererle dar una lección de humildad a Livia Brito, parece que obtuvo todo lo contrario. Recordemos que de hecho en el 2020, Carlos se puso del lado de Livia Brito, señalando que la protagonista de la piloto era una persona demasiado amable y sencilla. ¿Qué fue lo que pasó entre los dos para que de un momento a otro Carlos Bonavides se pusiera completamente en contra de Livia? ¿Quién sabe? Según fuentes cercanas, efectivamente Livia Brito tiene el ego hasta el infinito y más allá. Por esto, se dice que ella al escuchar las opiniones de Carlos, le pidió a Televisa que rapidito lo vayan echando de la televisora, si es que ellos quieren que ella aún se encuentre entre sus filas. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, dando click aquí arriba. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.